En la exclusiva le presentamos a detalle el primer e intenso día de trabajo de Betty Monroe en Televisa, con todo para iniciar un sueño de amor. Nunca me imaginé el recibimiento, creo que he tenido un muy buen recibimiento, conociendo nuevas personas, reencontrándome con otras. Primer parada, pasar lista en las oficinas de su productor, Juan Osorio. El platicar con ellos y hacer el compromiso del reto que tenemos con el público. De la mano del comandante en jefe de este proyecto de alta importancia, recorrió instalaciones, lugares de trabajo, saludos a colegas, personal de la empresa y compañeros de equipo. Me dijo, mira, aquí es tanto, y aquí es el otro lugar, y aquí es... Entonces está padre porque de repente no te imaginas que haya tantas cosas en un lugar, entonces me siento muy contenta y muy protegida, se puede decir, muy apapachada. Y obviamente no es nada más con ella, de verdad que es con todo el equipo, entonces eso nos hace trabajar a todos mucho más contentos, confiados, y todo es muy emocionante ahorita, pues sí, haciendo los trabajos de mesa. Presentación oficial ante los directores de Sueño de Amor, los cuales de inmediato la pusieron a trabajar en las primeras lecturas, al lado de Julián Gil y Renata Nozni. Porque el recorrido, de verdad, está maravilloso, me lo he pasado bomba este día. Estamos en un proceso hermoso, que es el proceso creativo, con los directores, con los compañeros, y como dices tú, es un personaje fascinante, para mí como actor es, creo que uno de los mejores personajes que me han regalado. Ya hay fechas, 28 de diciembre, inicio de grabaciones, y el gran estreno, lunes 22 de febrero. Estoy muy emocionado, muy contento, pero también muy nervioso. Confieso que Sueño de Amor te exige a que sea una de las novelas que estés siempre peleando los primeros lugares. Televisio Espectáculos, Diony González.